Buenas tardes, que tal comunidad. Aquí empezando con una actualización de lo que es un equipo MAC, MAC Air, el cual necesitamos hacer una actualización de lo que es de la unidad de disco. Aquí la cuestión que tenemos en los equipos MAC, que si queremos actualizarlo requerimos realmente utilizar la unidad propietaria de MAC, la cual se nos puede elevar un poquito el costo de actualización. En este caso lo que vamos a utilizar es buscar lo que es un adaptador para el disco, el cual nos va a servir para montar lo que es nuestra unidad SCD y poder hacer compatible la actualización, que es la manera como cual podemos hacer un poquito menor costo lo que es la actualización de nuestro equipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí nuestro tocayo, pon la tapa Poncho, aquí nuestro tocayo que les presento, él nos va a ayudar a hacer esta actualización, el cual también ya se adelantó un poco para no hacer un video tan largo. ¿Qué tenemos que contemplar? Es desatornillar todos los tornillos que vemos en la máquina, en el cual empleamos la punta. Ayúdanos Poncho, ¿cuál fue la medida? Torx 1.2. Esa es la punta que debemos utilizar para poder desatornillar lo que es la carcasa de la MAC, y para poder desarmarla y hacer lo que es nuestra actualización de disco. Adelante Poncho. Igual coméntales tú, tocayo, sin miedo, que te conozcan. Bueno, aquí como podemos ver, la unidad SSD no contiene el mismo bus que la unidad propietaria de MAC. En este caso sabemos por especificaciones que es de la marca Samsung, es la que le hace los chips a Apple, pero como podemos ver, el bus no entraría en esta configuración. Por lo cual, hacemos uso de un adaptador que nos permite hacer una conversión de buses. Conectamos nuestra M.2 como si fuera una conexión estándar, y la conexión ahora sí nos va a permitir adaptarla directamente a la PowerBook, a la MacBook Air. Entonces procedemos a desatornillar la unidad. Y como podemos observar, los buses no son... Ahí solamente con el adaptador nos da la misma configuración. Este es de 128, este es de 512, con lo que ya podemos aumentar la capacidad de nuestra MacBook Air. Como podrán ver, coinciden todas las medidas. El tornillo va a quedar en donde mismo y va a quedar ahora sí ya, pero como una unidad integrada. Bueno, aquí como se dieron cuenta, así de fácil, podemos hacer lo que es la colección de nuestro equipo Mac. Siempre contemplando, como lo comentó nuestro tocayo Alfonso, buscar lo que es el adaptador que sea compatible con nuestro equipo Mac. Ya que el adaptador tiene que ser de acorde al modelo de nuestro equipo. Ese adaptador lo pueden buscar en alguna tienda de cómputo. Les pueden ayudar a buscar el adaptador con el número de serie de la máquina y poder hacer esa adaptación como lo hizo aquí Alfonso en el equipo Mac. Aquí, pues de momento esto sería todo para lo que es la cuestión de incrementar el tamaño de disco duro en nuestro equipo. Vamos a proceder a cerrar lo que es la computadora. Y ya por último, pues lo que haríamos es cargar el sistema operativo. Espero que este video les sea útil para aquellos que estén contemplando hacer la actualización de su equipo Mac. Nos despedimos, espero que sea otra vez útil esto. Y saludos, estamos en contacto compañeros. Gracias. Gracias. Gracias.